En este episodio veremos un poquito lo que se llaman pilas, ¿de acuerdo? Y básicamente una pila es una estructura de datos que tiene un comportamiento específico, o sea es una estructura que nos ayuda a crear colecciones de cosas, por ejemplo aquí están creando colecciones de estos cubos, pero el comportamiento específico es que conforme voy metiendo cosas a la pila, que en inglés se llama stack, entonces el resultado es el siguiente, agrego un primer elemento y ese elemento se posiciona al final de mi stack o de mi pila, agrego un segundo elemento, es esta arriba del primer elemento que agregué, y aquí agregan un tercer elemento que está arriba de los dos, pero luego para sacar esos elementos pues tengo que ir, no puedo sacar el de hasta abajo, ¿de acuerdo? porque está hasta abajo de la pila, tengo que sacar primero el de hasta arriba, y esto en inglés se llama LIFO, aquí voy a poner las siglas, LIFO, que es last in, first out, que vendría siendo el último, entrar primero en salir, ¿de acuerdo? porque si regresamos a la gráfica vemos que el último que entró en mi pila fue el número 3, y cuando empecé a procesar los elementos de esa pila fue el primero que salió, este tipo de estructuras se utilizan para resolver ciertos tipos de problemas, y ya lo veremos en el futuro, pero podemos implementarlas en Python a través de una lista, entonces tengo una pila, vamos a empezar la vacía, y vamos a hacer el ejemplo de esta imagen que vemos aquí, entonces primero hago pila.append, y voy a meter el número 1, luego llega el elemento número 2, luego llega el elemento número 3, entonces literal estamos haciendo estas funciones, ahora, ¿cómo puedo obtener las dos operaciones que una pila tiene? pues son estas que se ven aquí, un push y un pop, o sea, puedo meter cosas a la pila, o sacar cosas de la pila, el equivalente, en lo que estamos viendo aquí, en las listas, es que la pila tiene una append, o mi lista tiene una append, que lo que hace es agregar cada uno de estos elementos a la lista, vamos a imprimir aquí la, pero luego si quisiera sacar esos elementos de la pila, tengo que hacer un pop, y mi lista, mi elemento lista, soporta esa función, entonces si yo imprimo, voy a hacer dos cosas aquí, primero voy a imprimir la pila, para que puedan ver cómo queda después del pop, si se fijan, ya quedó el uno y el dos, pero esta función, lo que hace es devolverme el valor que estaba, en el último elemento de mi lista, que sería algo parecido a esto, o sea, metí en el elemento, metí dos elementos, metí tres elementos, el pop, me regresa el último que entró, entonces si yo imprimo este valor, pop, ¿qué es lo que están esperando que suceda? este print, ¿qué número me va a dar? pues me va a dar, un, me va a dar un, el número tres, que fue, el último que entró, a mi pila, ¿de acuerdo? y mi pila va a quedar igual, con estos dos elementos, entonces vamos a verlo ahí, me dice ok, hice pop, te devuelvo el tres, te quedan dos, ¿qué pasa si vuelvo a hacer, un pop? pues ahora me va a devolver el dos, que es el último, me va a quedar uno, voy a imprimir la pila, y finalmente, ¿qué pasa si, si, si vuelvo a hacer otro pop? me va a devolver el último elemento que queda, que fue el primero en que entró, por eso lo de, lo del ifo, que es el último en salir, y la pila que me va a quedar, al final, es una, pues pila vacía, o una lista vacía, ¿de acuerdo? ¿qué pasa si quiero hacerle, otro pop? ahí python, me va a decir que es un error, porque estoy tratando de hacer un pop, de una lista, que ya está vacía, y me daría un error, entonces, esta es una forma, de implementar las dos operaciones, de una pila, a través de una pent, o de un pop, y la otra, el otro tema es, que, lo mismo que pasa con los índices, ¿de acuerdo? si estoy tratando de extraer, o hacer un pop, sobre una pila vacía, me va a regresar, un error, de index error, este comportamiento, yo podría hacerlo, con, lo que platicamos, hace rato, ¿de acuerdo? del menos uno, entonces, ¿qué pasaría aquí? pero, les voy a explicar, cuál es la diferencia, si yo aquí le digo, pila, menos uno, y lo imprimo, si entraron estos elementos, en este orden, este print, me va a regresar, efectivamente, el elemento tres, ahí está, pero, la diferencia, con el pop, es que, el pop, remueve ese elemento, de la lista, al momento, de accederlo, ¿ok? porque aquí, si yo imprimo mi pila, pues sigue siendo, una pila de tres elementos, si hiciera un menos uno, pues, me regresaría, exactamente lo mismo, siempre me regresaría el tres, no hizo pop, no sacó ese elemento, de esa lista, entonces, esa es la diferencia, con el pop, que puede ser, pila.pop, me va a devolver, el mismo tres, pero mi lista, ya no va a tener, ese último elemento, porque ya, lo sacó, de la pila, ya veremos, algunos usos útiles, de las pilas, en otro video, pero, les dejo, estas, esta función, pop, que lo que hace, es extraer, un elemento, el último elemento, de mi lista, y que me permite simular, una pila, nos vemos, en el siguiente, video. de la pila, de la pila, de la pila, Gracias.